Pasá, pasá, o estábamos respirando? Pasá, pasá, sentado, que vamos a leer un cuento. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Era así una vez. Hace mucho tiempo, junto al centro de salud vivían tres árboles muy felices. Entre sus ramas había doce pajaritos travieso que pillaban el lugar todo el día. Los árboles los conocían muy bien a todos. Eran pajaritos juguetones. Les costaba reír, cantar, bailar. Pasaron seis meses maravillosos juntos. Aprendieron muchas cosas. Los tres árboles les enseñaron parte del mundo que había fuera de sus ramas. Ya han pasado unos meses y nuestros pajaritos se han hecho mayores. Ha llegado el momento de volar. Algunos volverán a posarse entre las ramas de los tres árboles para seguir aprendiendo juntos. Otros ya han entendido sobre él. Y los árboles los miran orgullosos. Saben que los recordarán siempre. Os echamos de menos. Nos veremos muy pronto. Reiremos y jugaremos juntos. ¡Feliz verano! ¡Feliz verano! ¡Feliz verano! ¡Feliz verano! ¡Feliz verano!